Voy a poner mi direccional a la derecha Voy a bajar la velocidad Voy a cambiar al número 9 Me voy a pasar al lado izquierdo Voy a pasar hasta el carril final Y ahorita vamos a girar Al lado derecho Ahorita voy a poner mi direccional también Con tiempo Voy a bajar mi velocidad Y voy a girar Voy a meter el número 4 Voy a girar izquierdo Voy a pasar al número 5 Voy a pasar al número 6 Voy a mantener esta velocidad Es una muy buena velocidad Y en el cambio número 6 Voy a girar No, voy a girar Ok Good job, good job, good job Eh Ahorita voy a...